Bienvenidos una vez más a otro video review de Navidad aquí con los Kremlis. Mira, yo no sé por qué yo hago estas voces, pero mira, yo me la paso, yo me la paso increíble haciendo esto. En fin, bienvenidos una vez más a otro video review de Navidad aquí en esta semana, perdón, perdón, temporada navideña, que creo que no lo dije en el video pasado. En fin, la cosa es que hoy tenemos una película de Navidad, de terror, sí, los Kremlins, un aplauso por favor para todos ellos, porque realmente creo que es de las peores películas que he visto. Es de las peores películas que he visto, tanto como de terror y tanto como de Navidad, porque es que la película directamente es una película que es cómica, pero a la vez es una película de terror, pero a la vez es una película que ocurre en Navidad y realmente como que no entiendo qué pasó por la cabeza de Spielberg para decir luz verde a esto. Pero mira, tampoco sé si los Kremlins tienen como que una fan, una base de fans detrás de esto, porque realmente no entiendo realmente los Kremlins. Quizá causó furor en su momento, pero realmente, claro, es la primera vez que veo la película y realmente a mí fue como que yo esperaba algo más que esto. Yo había escuchado los Kremlins y las reglas de que no puedes mojarlo porque se reproducen y ya, creo que es la única regla de las tres que había escuchado. Y realmente es como que me sentí un bajón bastante grande, pero mira, la traje como quiera porque realmente ya me la vi. Además es de Navidad, así que bueno, una película mala no hace daño al alma. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los Kremlins. Los Kremlins comienzan con una parodia de Indiana Jones. Sí, el padre de nuestro protagonista viene siendo como que un tipo que es directamente sacado de Indiana Jones 2, que igual tiene su amiguito asiático y se van en compra de artefactos que son como que antiguos. El padre también tiene una especie como de parodia al padre que realmente no, bueno, aparte de la parodia de Indiana Jones, que no sé de quién sacan esta parodia, que realmente este hombre es un inventor, pero un inventor malísimo, que todo lo que inventa como que, no sé, es absurdo y bastante tonto. La cosa es que al principio él como que se encuentra como que esta tienda como de antigüedades chinas, creo que es, y se encuentra con Mowgli. ¿Mowgli? ¿Mowgli? No, no quiero equivocarme. ¿Mowgli? Tuve que buscarlo. Mowgli, esa es la palabra. Se encuentra con este pequeño como que animalito que se llama Mowgli, que realmente no sabemos su origen, no sabemos dónde sale, cómo llegó al planeta, porque yo creo que es un alien. Y si es un animal de la fauna de nosotros, realmente, ¿por qué nadie, o sea, ha encontrado más ese otro animal y lo ha puesto como que, no sé, en exhibición en un zoológico o algo? Pero bueno, lo tiene en una caja, lo tiene en una caja como que metido en una parte como de atrás, desde la tienda, y directamente dice, mira, me lo llevo, porque estoy buscando un regalo para mi hijo. Y bueno, ahora sí, tomamos lo que es la parte de Nueva York, creo que es, bueno, Nueva York, no, Estados Unidos, perdón, es que mando todo a Nueva York ya, porque realmente Estados Unidos me tiene acostumbrado. Pero en fin, volvemos a Nueva York, donde conocemos, Estados Unidos, perdón. Es que realmente tampoco me dicen dónde ocurre la acción de la película, pero imagino que es una ciudad ficticia prácticamente para que todo esto tenga sentido. Pero bueno, estamos en Estados Unidos normalmente y conocemos al hijo, que el hijo es como un banquero, o sea, trabaja como de cajero en un banco. Y aquí como que tiene un problema con, él tiene un problema con una vecina, porque el perro como que rompió una especie como de decoración que tenía de Navidad, y directamente como que aquí lo despiden, él va a la casa, y bueno, lo despiden porque él lleva al perro, porque el tipo es un subnormal que lleva al perro al trabajo. O sea, como tú llevas un perro a un banco y lo dejas como que debajo del asiento, es que realmente tú eres tarado. La cosa es que realmente él llega a la casa y nos vamos a tener un despliegue de algunos de los inventos de su padre, que realmente son una atrocidad. Yo entiendo que él no quiera gastar en electrodomésticos, yo entiendo que él quiera ser como que un inventor famoso, pero es que realmente, o sea, no, no, que se olvide de eso, que se dedique al jardín, pero es que realmente no le va nada, literalmente nada. Hay un detalle en la película, que es que cuando tú abres la puerta de la casa, se cae una especie como de espadas que tienen colgadas ahí, y yo digo, ok, esto va a ser importante en algún momento, porque si al principio nos muestran que cada vez que tú abres la puerta, y aunque tú no estés viendo la puerta, como que tú te das cuenta que aquí en el abrió porque se cayó eso, dije, ok, esto va a tener un papel importante, fundamental, pero realmente no funciona nada al final, yo pensé que esas espadas iban a estar ahí, iban a tener un pelea tipo samurai, se van a matar, no, realmente no ocurre nada de eso. Pero, en fin, se supone que el padre, ahora ya que llega a la casa de este viaje, llega a casa con nuestra cajita, o sea, envuelta en papel de periódico, literalmente, o sea, tú tienes un ser vivo, o sea, tú tienes un ser vivo, y tú lo, o sea, la caja es cerrada, o sea, imagínate eso, la caja es cerrada, y encima tú le pones un papel de regalo encima, o sea, yo creo que la criatura llegó muerta, pero por azares de la vida y el guión no llega muerta, porque, o sea, si no, la película se termina a los 15 minutos, y nada, tenemos el primer vistazo a nuestro, espera un momento que se me fue, se me fue el nombre, por favor, Mogwai, por favor, Mogwai, vemos a Mogwai que le apodan Gizmo, y realmente es bastante chulo el muñequito este, porque es bastante cute, imagino que parte de la idea era vender juguetes a saco, que imagino que lo vendieron bastante bien, y realmente hay tres reglas, como ya dije que, claro, tres reglas que se le atribuyen a nuestro Gizmo o Mogwai, que el primero es que realmente le molestan las luces altas, eso puede matarlo, ojito con eso, ojito con eso, porque realmente corre algo que realmente es como que, what the fuck, ¿qué pasó con las reglas? Bueno, el tercer, bueno, el segundo punto, el tercer, el segundo punto es que realmente no lo mojen, no lo mojen, no lo mojen, ¿por qué? No nos dicen por qué, pero ya lo descubrimos, lo descubriremos más adelante, y el tercero es que realmente no lo alimentes luego de las 12, comenzando con esta última regla, es un poquito extraña, porque digamos que, bueno, no digamos, realmente la película al principio se, 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 ah, ¿cómo te digo? Ah, se me se me fue la palabra, o sea, que se ubica, ahora sí, gracias por favor, gracias por su paciencia, se ubica en China, y directamente, o sea, hay un cambio de horario bastante drástico en China y Estados Unidos, entonces, esa regla como de que no le den comida después de las 12, como que realmente, realmente no entiendo cómo realmente aplicaría aquí, no sé si él, si él tiene un reloj biológico que dice, ok, mira, aquí ya son las 12 en este país, entonces me voy a cambiar, o me voy a normalizar a este reloj, realmente es como que un poquito extraña esa parte, porque realmente si está, digamos que formalizado su vida en China, y te vas a Nueva York, vas a tener un jet lag como de 12 horas, bueno, digo Nueva York, Estados Unidos, lo que sea, tienes un jet lag de 12 horas, entonces, digamos que si tú le das comida a las 12 del mediodía, va a ser las 12 de la noche, si le das una comida a las 3 de la tarde, va a ser las 3 de la mañana, entonces es un poquito extraño esa parte de la regla, ahora bien, continuemos un poquito más con la película, entre ir y venir, nos damos cuenta de que este personaje es bastante inteligente, lo cual es bastante extraño, porque el animalito este no es que vocalice del todo, pero realmente habla, es inteligente, aprende, y todo el tema, y realmente como que tú te quedas como que, ok, es como que bastante extraño, como si no fuese de este planeta, y realmente, a mi entender, para mí esto no es algo de este planeta, porque realmente es un animal, y los animales tenemos, claro, tienen conciencia de que no hablan, porque también tenemos un perro al lado, si no también el perro de nuestro universo hablaría, pero, digamos que este es un animal especial, claro, lo tienen que tener en jaulas, porque realmente no sé qué pasaría, la cosa es que por destino desafortunadamente, no sé qué fue lo que dije, bueno, por infortunio, le cae agua por culpa de un amiguito de nuestro personaje, y realmente como que se reproduce a través de bolitas, o sea, saca como bolitas de la espalda que duelen muchísimo, y se reproduce, pero qué pasa con estos, con esta descendencia, que la descendencia sale mala, ¿por qué sale mala? Mira, no lo sé, Mowgli, Mowai, Mowai, realmente es el único bueno, porque realmente él sigue como que reproduciéndose, lo hacen reproducir por algunos experimentos y cosas así, pero realmente él es el único que sale bueno, y él como que le tiene miedo a los otros, porque los otros vienen siendo, ya como dije, vienen siendo malos, pero realmente tú te quedas como que, ¿por qué son malos? ¿Por qué no pueden salir buenos? O simplemente, o sea, ¿por qué no sale uno bueno o uno malo? No, es que salen todos malos, y realmente tú te quedas como que, bueno, ¿qué te digo? Hacen un experimento con él, en el cual le cae agua, no, perdón, hay uno que come después de las 12 de la noche, y realmente ellos como que evolucionan como que en estos verdes, criaturas verdes que parecen más como duendes, y realmente todo sale de control porque, como te digo, nuestro amiguito personaje también le está de comer, porque aparentemente su reloj estaba como que, decía que no eran como que las 12, y realmente como que él le está de comer, pero realmente es lo que estaba dañado, y realmente como que entran como una especie como de capullo, y cuando salen son unos verdecitos, como ya dije, como que, digamos que son como que el triple de malvados inteligentes, que realmente saben hacer de todo, saben cocinar, planchar, fregar, saben usar bate este baseball, saben ir al cine, poner una película, un rollo de celuloide, y ponerse a verse películas, se ponen ropa, y realmente como que tienen conciencia para decir como que, ok, voy a poner una trampa aquí, para que tú puedas verme, y saben cómo funciona la tecnología, porque pueden coger una cámara, y conectarla a múltiples pantallas, y como que, es como que, o sea, tú pones la cara aquí, y tú vas, y él va a saber como que se proyecta en otro sitio, realmente, mira, el guión de esta película, es para, es para desconectar un poquito el cerebro, porque es que realmente es como que muy, muy, what the fuck que pasa en las cosas, y realmente no voy a abundar mucho en esto, porque realmente es una película que me decepcionó, aunque lleve más de 10 minutos ya hablando, pero la cosa es que, realmente, estos duendecillos como que matan personas directamente, si hay muertes explícitas, bueno, no explícitas, pero como que tú entiendes que realmente se murió, como una vieja que sale volando por la ventana, y realmente, esa ciudad, que no sé dónde es, realmente la hacen directamente ciudad gótica, porque es que todo está nevando, frío, fuego por todos lados, y la forma de vencerlos a los gremlins, como dije, hay una forma de vencerlos, que es con la luz, pero hay un momento que realmente es bastante extraño, porque todos los gremlins estos están en un cine, viendo Blancanieves, ya sabrás tú por qué, y incendian el, bueno, lo hacen estallar, 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 lo hacen estallar directamente, o sea, el cine completo, pero hay uno que queda, pero eso vamos a ver un poquito más adelante, sino que hace estallar todo el cine, y el reflejo de la luz es tan fuerte que todo el mundo tiene que cubrirse, pero nuestro pequeño gremlin, bueno, está ahí, y él recibe toda esa luz, y no se muere, y tú te quedas como que, pero realmente no les dan daños las luces fuertes, lo cual es bastante extraño, porque realmente hay una lamparita en la habitación de nuestro protagonista, que le da un poquito, y está como que, ay, ay, me duele, ay, no, la luz, ay, ay, es como que, como que no tiene mucho sentido, la cosa es que nuestro último gremlin tiene un 1 vs 1, y, bueno, termina muriendo porque realmente le da la luz, y como que se derrite prácticamente, y es como que, bueno, hasta aquí quedó como que la película, lo cual es como que bastante extraño. Claro, tenemos la participación de Mowai, Mowai, bueno, el gremlin bueno, porque ya no voy a buscar el nombre otra vez, tenemos la participación del gremlin bueno, como que intentando como que, es lo que te digo, o sea, ellos no es que tienen una pelea, pero realmente como que la parte final es básicamente más como de suerte, porque básicamente como que él llega en un carrito control remoto, y como que se extraña en una pared, que para mí, o sea, si no se murió, no se murió, porque obre grasa del guión, y directamente ve como que una palanca detrás de él, y él como que la ala, y prácticamente como que sale luz del sol, porque, bueno, era de noche y ya amaneció, y le da la luz del sol directamente a él, y él se derrite, y es como que, ah, ya, ya le ganamos, así de rápido, es como que, bueno, porque antes tenemos una pelea entre nuestro protagonista, que es el hijo del padre de Indiana Jones, tenemos ahí el joven este, que tienen una pelea, que realmente, o sea, el gremlin es una cosita como del tamaño de tu brazo, prácticamente, como de tu muñeca al codo, y realmente le rompe la madre al muchacho directamente, es como si fuese Chucky, pero yo puedo entender más a Chucky, porque Chucky es como que un muñeco, pero esto es como que una especie como de saltamontes, es una cosa rara, que realmente yo creo que tú le pisas el cuello, y le pisas la cabeza, y ya lo matas, pero realmente yo no entiendo, realmente no sé si las personas de antes eran un poquito más estúpidas, o cómo va esto, pero es que realmente le rompe la madre, también que hasta lo hace sangrado de la frente, y te quedas como que, pero cómo, cómo, yo sé que le estoy metiendo mucha caña a este review con esta película, pero es que realmente, o sea, para mí de las peores que he visto en el año, y realmente de las peores de terror, navidad, lo que sea que te he visto en el año, y realmente la película termina con nuestro protagonista, bueno, el anciano ese de China que voló a Estados Unidos para recuperar a su extraterrestre, y se lo lleva, y realmente hay una frase, bueno, un diálogo final que dice como que, en la película hay un personaje que te hace referencia como que, bueno, te da el nombre de Gremlins, que Gremlins vive diciendo como que eventos aleatorios, como que ocurren y tú no sabes qué es prácticamente, y realmente los Gremlins son eso, porque realmente todo lo que causan, nadie cree que son, que son como que duendecillos verdes, simplemente como que ocurren cosas malas, pero nadie sabe lo que es, y al final de la película como que hay un diálogo que dice como que, si algo pasa y tú no sabes lo que es, o te esconden algo, o algo se ha llegado de la nada, tienes que ver debajo de tu cama, porque realmente hay un Gremlin ahí, y yo me quedé como que, o sea, no sé si alguien en, no me reticulo, ni siquiera recuerdo el año en que salió, no sé si alguien en ese momento, cuando salió esa película, como que quedó traumado por esto, pero es que realmente no, no sé, como digo, o sea, no sé si la película tiene una base de fans, que es como que, los Gremlins los adoro, son tan guau, también la serie tiene muchas secuelas, que tampoco he visto, y creo que tampoco voy a ver, porque realmente la primera no me convenció, pero también es como que, no sé si las personas se emocionaron, o se asustaron por esto, porque si les hicieron, fue como que, bueno, la gente era un poquito más inocente en otros tiempos, así que, realmente, nada, voy a darle una calificación de un 3 de 10, así te lo pongo prácticamente, 3 de 10, porque realmente a mí no me gustó la película, así que, nada, dejo el review hasta aquí, pégale un like si realmente te gustó, escriben los comentarios aquí, si tú eres uno de los fans de los Gremlins, que quiero conocerlos a ustedes, fans de los Gremlins, por favor, manifiéstense en los comentarios, así que, nada, like, comparte, comenta, suscríbete, y te recuerdo que mi novela, El mito del elegido, está disponible en múltiples plataformas digitales, un enlace único aquí, en la descripción del video, al igual que en mis redes sociales, y cuál es la moraleja de esta película, bueno, la moraleja es bastante, bastante simple, que realmente se puede atribuir a cada persona, de este planeta, la primera es que no comas después de la medianoche, porque realmente te vas a poner como un capullo, se vas a engordar directamente, creo que el segundo es que, creo que no estoy de acuerdo con las otras dos, porque es como que la otra es como que no te eches agua, directamente te dice como que no te bañes, así que al contrario, bañate, por favor, que hasta aquí te llega la peste, y la primera es que realmente la parte de la luz, si toma sol, porque realmente estar metido en tu habitación todo el día, no te causa nada mal, y realmente hay que tomar sol, vitamina D, por favor, vamos, vamos, afuera, ya, y si está de noche, mañana, vamos, pero no dejéis hacerlo, nos vemos, nos vemos en un próximo video, mira, ya no sé qué decir, ay, ahí es todo, y si está de noche,